Sí, yo creo que ya Sánchez es un cadáver político, lo que se dice por lo general, es ese tipo de referencia que se hace. Evidentemente, si se hacen malas políticas, si se hacen políticas contrarias a la ciudadanía, contrarias a la Constitución, políticas contrarias al Estado de Derecho, contrarias a la Unión Europea, pasa lo que pasa, pasa esto. Cuando hacen estas políticas solamente por aferrarse al poder, pues lo que ocurre es esto, que tienes a todo el mundo en contra. Y lo que ha hecho realmente ahora Sánchez, una huida hacia adelante, ahora mismo todo el que le lleve la contraria es facha, y todos estamos en la fachosfera, incluso a la Unión Europea, que mañana va a sacar un informe contundente en contra de los planes de Pedro Sánchez, y parecería que el pueblo español ha despertado. Y esto realmente es una muy buena noticia, porque llevamos mucho tiempo aguantando, no solo de Sánchez, de toda la clase política, todo tipo de afrentas, se nos recortan derechos, legislatura tras legislatura, gobierne quien gobierne, y hemos llegado ya a una situación realmente absolutamente insostenible.